La información del gremio turístico del occidente antioqueño que reporta perdidas, escuchen esto, hasta de un 70% en sus operaciones. Linda, buenas noches. Luis Horacio, buenas noches. Los comerciantes aseguran que la crítica situación se ve de la poca efectividad del puente Terraplén sobre el río Tonusco. Desde que el puente El Tonusco presentó fallas el pasado 3 de noviembre, el gremio turístico del sector del occidente antioqueño se ha visto afectado, situación que según los comerciantes ha obligado al despido de trabajadores y cierres en algunos de los establecimientos destinados a los visitantes. Nos reunimos alrededor de 20 empresarios del sector turístico y llegamos a la conclusión que hasta ese momento nuestras ventas estaban reduciendo hasta el 70%. Es decir, que estamos percibiendo ingresos por ventas en menos de un 30%, lo que quiere decir que con esto no aguantamos, ya hay hoteles que hemos tenido que cerrar. El puente Terraplén fue la solución al daño en el puente El Tonusco y aunque ha sido una alternativa para los vehículos de carga pesada, según el gremio no lo ha sido para los carros particulares, por eso proponen reabrir el puente Paso Real o Amarillo. Lo que nosotros estamos proponiendo es que den paso fluido, bien controlado, uno a uno sobre el puente del Paso Real, el Paso Amarillo, que trabajó normalmente hasta el día sábado 2 de noviembre. Al domingo amanece cerrado ya, pero no nos dicen por qué lo cerraron. Comerciantes de los 19 municipios de la subregión del occidente insisten en que esta medida mantendría el interés de los viajeros en sus destinos turísticos, ya que cruzar por el puente Terraplén, tal y como está, ha persuadido a los viajeros a no transitar por esta zona.